Bueno, esto es una plancheta curada y bastante cagada palo, fíjate que está negra y tiene manchas ahí como más oscuras, más claras. Y esta es una plancha que me regalaron mis amigos de plancha linda y está sin curar, ves que está tipo plateada. Bueno, lo que vamos a mostrar ahora es cómo pasar de esto a la plancha ya curada o negra. La pregunta es ¿por qué curamos las planchas? La plancha la curamos primero para quitarle toxicidad al hierro o para evitar que contamine la comida y segundo para generar una película o una capa antiadherente que técnicamente se llama pátina. Pero esto tiene una explicación química y es la siguiente. Bueno, acá tengo un pequeño machete que me hice en el teléfono y entonces. Un aceite o grasa no saturada muy caliente reacciona con los átomos metálicos de una plancha de hierro o de acero al carbono y forma sobre la misma un recubrimiento llamado pátina, como dije anteriormente, que se forma mediante una secuencia de craqueo seguida de polimerización y carbonización del aceite o grasa sobre la superficie. Cuando calentamos aceites y grasas en una plancha se producen múltiples reacciones químicas de degradación que incluyen autooxidación, oxidación térmica, polimerización, ciclación y fisión. Claro, esto es obvio. La química del proceso es la siguiente. El curar una plancha de hierro fundido o acero es un proceso que conlleva dos partes. La polimerización y la carbonización. La primera parte consiste en desarrollar una capa de aceite polimerizado sobre el hierro fundido. Esto se hace aplicando una capa muy fina de aceite insaturado con un punto de humo alto sobre la superficie del hierro fundido y calentándole hasta que se seque. Más o menos una forma más complicada de decir ponerle aceite y calentarlo, ¿no? Que es lo que todos sabemos hacer con la plancha. Las grasas o aceites que se suelen usar, esto es importante. Las grasas o aceites que se suelen utilizar son aceites vegetales, de girasol, de lino, de maíz o de oliva. Lo ideal es no usar cuero de bacon, grasa de bacon o derivados animales, ya que aparte de las grasas tienen sal, son altamente hidrogenadas y terminan jodiendo el proceso. No me acuerdo bien por qué, pero lo joden. Las grasas insaturadas son adecuadas porque tienen menos hidrógeno y por lo tanto tienen menos componentes que no son de carbono. Una vez que se completa el proceso de polimerización, la capa de aceite no se quita fácilmente. Entonces, para completar la cura nos falta la colocación de una matriz de carbono sobre la superficie del hierro fundido y esto se consigue aplicando una fuente de calor a una temperatura ligeramente por encima del punto de humo del aceite. ¿Les quedó claro? Nos vemos en el próximo video. Bueno, si insisten, les muestro el proceso. Yo les voy a mostrar dos técnicas para curar la plancha. La primera la voy a hacer con la plancha esta, ya curada, ¿sí? Porque la segunda, que se había mostrado al final del video, es la técnica que yo prefiero para curar y me parece la mejor. Entonces voy a aprovechar para curar esta plancha. Me regalo a mis amigos de plancha linda, que los pueden seguir en Instagram. Y que es la mejor plancha para hamburguesas porque tiene mucho más espesor ya. La noto mil veces más pesada que la otra. Bueno, esta la voy a curar con el segundo método, que es el que a mí me parece más interesante y que a mí me resulta. Entonces, esta que ya está curada, vamos a hacer la mímica, digamos, en el fuego y después curamos la otra posta con otra técnica. Lo primero que tenés que hacer antes de curar la plancha es lavarla con agua y detergente y esta va a ser la única vez que voy a usar detergente. Después la vas a lavar por el resto de tu vida solo con agua para que se mantenga la película, la pátina. Entonces vamos ahí un poquito de detergente. Y una vez que la tenés lavada, la vas a secar muy muy bien. No puede quedar nada de agua porque si no, el proceso de curado va a fallar. Le pegás una buena secada y después la dejás un ratito que se oregue, que se termine de secar, para asegurarte que no le queda absolutamente nada de humedad. Rechinante de limpia. Imagínense que esta es la plancha que acabo de lavar. Les voy a mostrar el viejo método que les sirve tanto para planchas así como para planchas industriales de cocina que no podés curarla de otra manera que no sea sobre el fuego directo. La plancha, si vos ponés la plancha plateadita, linda, divina, nueva acá, vas a ver que se va a empezar a poner marrón en la zona de los quemadores. La onda es que se ponga bastante marroncita, que empiece a tomar un color medio parejo y la vas a ver como bien bien seca la superficie. Y ahí es cuando vamos a ir con una sorrelleta mojada en un poquito de aceite. Bueno, pasa una moto la concha de la lora. No hay que zarparse con el aceite, es una película muy finita. ¿Por qué? Para que se queme pareja. Yo le tiro 10 litros de aceite acá arriba, no se va a evaporar más, va a ser un quilombo y el resultado no es bueno. Entonces una película muy finita la paso por los bordes, por las manijas y por toda la superficie de la plancha. Como esto está bien caliente van a ver que ya está humeando. Lo vamos a dejar ahí que se queme hasta que volvamos a ver la plancha seca y repetimos ahí uno proceso 4 o 5 veces. Bueno, ahí medio que se secó toda la superficie y vamos de vuelta. Vamos a dejar a sorrelletar un poquitito de aceite y vamos con una película bien finita en toda la plancha. Lo que también vas a notar es que el papel sale así, hecho una mubre. Fijate que cuando el aceite se quema y ya no queda casi una capa de aceite en la plancha valga la redundancia, ya casi no tira humo porque no hay nada que quemar. Entonces este proceso lo vas a repetir 3, 4, 5 veces las que sean necesarias hasta que vos veas que queda uniforme el color y parejito negro y en la última te vas a mandar sal gruesa o sal parrillera, bastante. Le vas a ir llevando por toda la plancha. La sal lo que va a hacer es chuparse toda la mierda que tiene la plancha, la suciedad, toda la toxicidad, digamos. Y vas a ver que se va a ir poniendo marrón. Y ojo que salta como un pochoclo la sal, eh. Fijate del color que se puso la sal, a ver si la cámara me acompaña. Aquí está marrón. Una vez que tomó este color y que ya ves que no se oscurece más, vas a apagar el fuego y vas a sacar esta sal y la vas a tirar. Fijate que es tipo color arena. Le sacás bien toda la sal, que no quede nada. Esta está recontracaliente, todavía la dejás enfriar un poco y antes de guardarla le vas a pasar una capita finita de aceite. Siempre vas a hacer eso, la lavás con agua y le pasás una capita finita de aceite para que no se oxide. Y ya está, está la plancha curada. No, boludez. Hay que ponerle bastante esmero, es un proceso medio largo, pero de esta forma lo haces una sola vez y te olvidás. Y ahora para la plancheta esta, va para la plancha de plancha linda, que jamás fue curada. Vamos a emplear el método 2, que para mí es más efectivo porque se hace en el horno. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un calor mucho más parejo y se quema mucho más uniformemente. Entonces, de vuelta. Sorbillenita con aceite de girasol o de maíz. Capa finita. Esto vas a ver que como nunca fue curado, chupa mucho más. Y le vas a tener que mandar a pleno. Pero siempre con papelito, nunca tirando aceite arriba y esparciéndolo, porque te van a quedar piletas. Fijate de curir bien toda la superficie, los bordes, la parte externa. Ahí tenés esta capita de aceite, que parece un espejo. Lo vamos a mandar al horno precalentado al máximo por 40 minutos. No me entra la plancha, ¿cómo te va? Y la voy a tener que meter. Uy, boludo, no me entra en el horno. La concha de tu madre. Si tenés un horno más grande que el mío, la podés curar en el horno, que te va a quedar joya. Si tenés un horno chiquito como este, y no te entra la plancha, vamos de vuelta allá al fuego. Y vamos a curar otra plancha en el fuego. Bueno, fallé mal a di que no tomé la medida del horno, así que volvemos. Volvemos a exteriores. Estudio. El fuego de la parrilla a gas igual es bastante benevolente, o bastante benévolo, no sé cómo se dice, porque tiene dos velas así, a lo largo. No es que te va a hacer dos manchones, bien de hornalla, sino que la quema bastante parejo. Les queríamos tratar de técnica, pero bueno, les he fallado. En el caso de que vos puedas, es la soga de la ropa. Te entra en el horno la plancha, y la puedas curar en el horno. Es más o menos 40 minutos por tanda. La pintás con aceite, la metés media hora, 40 minutos en el horno, la sacás, la volvés a pintar con aceite, así 4 o 5 veces, y te va a quedar flama mal. Yo acá sigo con esta, encima por la pintada, uno. Ahí ya ves que se empezó a poner marrón oscurita, fíjate que no quedan casi zonas claras, y está bastante seca. Así que vamos a darle una segunda capita de aceite. Ahí se volvió a secar. Y vamos con la tercera capa. Siempre poquito aceite, una capa finita. A esta altura del proceso está muy caliente la plancha. Te voy a acercar. Bueno, ahí le puse la última capa de aceite, la sexta. Fíjate que la plancha está prácticamente negra, y que ahí tiene como globitos del aceite, como que no quedó pareja a pareja. Ahora la idea es que al ponerle la sal, se enchupe toda esa porquería, y quede mucho más lisita y pareja. La curé tan bien que la sal prácticamente ni se oscureció. Pensá que está en el fuego hace más o menos una hora. Te la regalo la factura de gas que me va a venir. Así que ahora voy a sacar la sal, la voy a dejar enfriar, le voy a pasar una última capita de aceite, y ya está. Queda espectacular. Divina, lisita, antiadherente, hidrófuga, y todas las cosas químicas que dijimos antes. Bueno, quedó divina, súper lisita, todavía no le pasé la última capa de aceite, recién le acabo de sacar toda la sal, pero esta plancha va a quedar flama a flama. Nunca curé una con tanto cariño. Bueno, tuvimos un percance ahí con lo del horno, pero va de nada. El horno es para putos. Bueno, acá tengo la plancheta, que fue como una re curada, pero igual quedó ahí, lisita, brillante. Y esta no sé a dónde mierda va a ir a parar, porque ahora mi nueva plancha va a ser la de plancha linda, que está ahí enfriándose, que ahora después les muestro cómo quedó. Yo tengo la de plancha linda de 4 hornallas, que la tengo curada y estoy para esmayar. Va como loco, porque mantiene mucho más la temperatura, pero ¿qué pasa? Me ocupa toda la parrilla y no puedo filmar, entonces necesitaba una más chiquita para seguir haciendo los videos sobre este. Esmayando. Así que, si no estás suscrito al canal, suscríbete, porque se vienen videos esmayando, se viene la fry onion, se viene cómo esmayar. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Ahora en un rato les muestro cómo quedó la otra plancha cuando se enfríe. Adiós. Mirá cómo quedó. Bueno, como este cacharro no me entró en el horno, aproveché y metí unas milanesas. Y ya están listas y me las quiero comer, y me los quiero sacar a ustedes de encima. Entonces está re caliente, y estoy con guantes, no pude esperar. Nos vemos en el próximo video. Chau. Ah, y lo del horno, si tienen la posibilidad, pruébenlo. Yo lo hice una vez con una plancha individual y queda de puta madre. Entonces, si tenés una plancha chiquita o un horno gigante, probad a hacerlo que queda copado. Ahora sí. Chau. Chau. Chau.